Y ahora directamente desde La Habana, Cuba, y en exclusiva para Adelante Hispanos, Isaac Delgado. Perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, la mujer que amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con en las palabras, que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma, del que estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marca. De mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle, y tu patio. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Me dio el corazón, me dio el corazón, que agita su marco, cuando miro el fruto, del cerebro humano. Cuando miro el fruto, tan lejos del malo, cuando miro el fondo, de tus ojos claros. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales, que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la canción y la ilusión para vivir así. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Puede incendiarse el aire, que me ha dado tanto, puede incendiarse el aire, con mi canción. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 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 me ha dado tanto. Tatiana Bañuelos, Jorge Aldo Bolaños, perdón, Carlos Barrios, que no estuvo, hey, me de una, Albert Torres Productions, y ustedes, porque sin ustedes no somos nadie. Vamos a prender aquí el micrófono, por favor, ¿ya está prendido? Sí, ok. Y dime, ese CD está fantástico, ¿cómo se llama? Se llama La Fórmula, y estamos muy contentos de que nos hayas invitado aquí a tu show, y bueno, pues los invitamos a todos a que estén mañana con nosotros en la noche. Yo personalmente escogí esa canción porque me fascina, creo que tiene un mensaje increíble. Claro que sí, es una canción de Violeta Parra y de todos los latinos. Ya, bueno, nos tenemos que ir, mira. Gracias. Ya, muy bien. Ahora tienes que bailar, este es mi disco. Cuando tú sientas una pena, escúchame y verás, que al momento de escucharme, tu corazón se alegrará. Y si es una alegría, que tienes que compartir, conmigo no hay quien convidar, yo a todos hago feliz. Yo nunca triste estoy, yo soy la música, yo nunca triste estoy, yo soy la música. Le canto a la tristeza, le canto a la tristeza, y a la alegría también, no me importa el idioma, siempre llevo el pasión. Le canto a la tristeza, y a mi padrino a lullar. Yo nunca triste estoy, yo soy la música, yo soy la música, la música.